Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de acuario, para lo que sería el tema del amor, el romance, las parejas en esta segunda quincena del mes de mayo. Hoy igual, cuando estés viendo el video, puedes llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver el signo de acuario que viene para ti en este periodo, en esta quincena y sobre todo, pues qué consecuencia te dan las cartas en esta situación. Pero vienes en una fase de... Estás cambiando... Vienes... Me hablo mucho de situaciones que vienes hablando. Te veo en una situación donde estás conviviendo con muchas personas que son un poquito densas, que tienen... Como que te atacan mucho, que hay mucho chisme a tu alrededor, mucha energía negativa, mucha energía densa, miedos, ataques, envidias, inseguridades, quejas, vaya, en estas... Sí, voy en tu ambiente como tal. Muchas peleas, muchas discusiones y obviamente esto te está... Puede que te esté de alguna forma ganando energía, debilitando, porque te enfocas mucho en la parte negativa, vaya, o en los pílicos como tal. Pero también siento que de alguna forma estás buscando como tu propio... a tu propio grupo, tu propia familia. Como que estás cambiando o estás dándote cuenta de situaciones que están sucediendo a tu alrededor. Como que le estás poniendo... Te están enfocando mucho en la situación a tu alrededor. Me habla mucho que puede estar relacionado con casa. Personas que vivan en tu casa. Puede ser pareja, si es que la tienes. Puede ser en tu familia, o puede ser también en tu trabajo. ¿Y qué te dicen aquí que puede estar sucediendo? Digo, aparte de energías como muy negativas, que sí, obviamente tienes tu guía y te protege y todo, pero también hay que considerar si realmente este ambiente es sano para ti. Y estás buscando tu luz. Estás buscando liberarte de todo esto. Estás pasando por una situación densa porque tus guías te están diciendo que es momento de conectar. Es momento de conectar contigo. Es momento de conectar con personas más luminosas. Personas más puras. Y sobre todo personas que te ayudan a crecer. Crecer y evolucionar. Y aprender, obviamente. Tener experiencias un poquito más sutiles o más amorosas. Y de alguna forma es que te están orillando a salir de donde estás. Te están incluso obligando. Es una situación donde tu misma energía, tu misma alma, para poder sanar, dicen por ahí. Nadie sana en el mismo lugar donde fue lastimado. Es como si de alguna forma tuvieras discusiones o una pelea con tu pareja, tal cual. Y terminan y de alguna forma quieres sanar esa relación y decides volver con esa persona. Es una situación donde no vas a sanar porque estás regresando donde te lastimaron, tal cual. Entonces, aquí lo que te están diciendo es, es momento como de tiempo de estar solo, estar sola. Buscar como un nuevo camino. Buscar qué es lo que te funciona ahora. Entender por el proceso que tú estás pasando. El 5 Pentacles me habla mucho de guiarte por tu luz interior, guiarte por tu amor propio, guiarte por la conexión que tú tienes con los demás que realmente te divierte. Y no solamente es con los demás como tal, como personas. También por actividades que te motiven, habilidades o trabajo o actividades que te motiven, que te apasionen, que te gusten, que te llenen, que te ayuden a experimentar cosas bonitas, que te ayuden a generar pensamientos más positivos o a generar una mente mejor, más positivo también, más luminoso, más amoroso. Aquí lo que te dicen es, si estás pasando por una situación donde ya hay ciertos conflictos a tu alrededor, siento que te están diciendo, este lugar no es para ti. Es posible que aquellos que tengan pareja se estén dando cuenta que ya no eres feliz en ese lugar, o en ese momento. Y por otro lado, puede estar pasando incluso en el área también laboral, o en el área incluso, le veo más como en el área laboral, porque me habla mucho del dinero. Aquí me habla mucho de, bueno, vamos entonces a conectar con nosotros mismos, vamos a conectar con nuestro amor, nuestro amor propio, nuestros guías, nuestra sabiduría. Y vamos a decir, ok, bueno, no me siento a gusto aquí, no me lo estoy pasando bien, ya aprendí lo que tenía que aprender, ya di lo que tenía que dar, ¿hacia dónde quiero ir ahora? ¿Qué quiero volver a aprender? Esto no es fácil, ¿por qué? Porque a lo mejor puedes tener muchos caminos si no sabes cuál recorrer. Aquí lo que te dicen es, guíate por tu intuición. Siete de copas, tu guía te va a estar ayudando. Tienes estas opciones, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál quieres aprender? Primero, ¿qué quieres disfrutar? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres experimentar? ¿Ok? Tu guía te está poniendo como todo, todos estos caminitos. Se te van a ir presentando oportunidades. Y digo, en el amor puede ser que estés conociendo personas, ¿ok? Situaciones, por ejemplo, de amistad, sobre todo. Ahorita no te veo en pareja tal cual, sino más bien como que vienes cerrando o quieres cerrar un ciclo importante en tu vida. Porque ya no toleras estar con alguien o simplemente tus emociones o tu mente no están bien o no están en equilibrio, vaya, y estás ejerciendo cambios. Ejercer cambios significa, incluso de una forma puede ser obligada por el mismo ambiente que estás viviendo, es como tu energía te dice, es energía y no te quiere ir porque tú estás evolucionando. Es como si que la energía densa de ese lugar te estuviera corriendo porque tu energía está cambiando y ya no estás vibrando con esa energía densa, tal cual. Entonces, tu energía de aprendizaje y ahora sí que más luminosa, pues literalmente toda esa energía te está corriendo de ahí hasta que decidas moverte. Moverte hacia algo diferente, hacia algo que más conecte contigo. Aprender lo que quieras aprender, trabajar en otra cosa, disfrutar la parte de la soltería, por ejemplo, separarte, divorciarte, ese tipo de cuestiones donde puedas volver a conectar contigo, volver a conectar con el amor propio y volver a conectar con tus pasiones, volver a conectar con tu intuición, con lo que tú amas. Aquí me habla mucho de enfócate en lo que amas hacer. No es tanto en enfócate en las personas que amas, sino enfócate en amarte a ti y en lo que amas hacer. Y sobre todo en actividades que te den como un plus, un plus a ti como persona. Algo, por ejemplo, relacionado con el estudio, algo relacionado con el aprendizaje de las artes, por ejemplo, el aprendizaje de algo técnico, el aprendizaje de alguna herramienta emocional, el aprendizaje de alguna herramienta terapéutica, tómate tiempo incluso para ir a terapia, tómate tiempo para hacer ejercicio, tómate tiempo para aprender algo nuevo, aprender a lo mejor a cocinar un pie de algo, o aprender a cocinar pan o pasteles, o aprender a cocinar algún tipo de licuado, etc. Entonces, aquí lo que te dicen es, enfócate en lo que te haga feliz, y enfócate sobre todo en lo que te ayude a aprender. Y lo que sí siento es que estás en una fase de, no pareja en este momento, estás en una fase de, estoy alejándome poco a poquito de ciertas personas, incluso si tienes pareja, te estás alejando un poquito de tu pareja, porque te estás dando cuenta que no eres feliz ahí. Es posible que sí, venga una ruptura con esa pareja, o es posible que solamente te tengas que tomar un tiempo más para ti, alejándote un poquito de tu pareja en ese sentido. Pero aquí sí, sobre todo si tienes pareja, hay que ser responsable y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito tiempo para mí, pero no el hecho de, vamos a terminar, necesito tiempo, sino el hecho de, ok, necesito hacer ciertas actividades para mí, donde a lo mejor no te puedo, no puedo incluirte, porque son cosas como muy mías, ¿sabes? Como necesito mi espacio. Y si es una buena pareja, lo debe de entender. No es tanto vamos a cortar con la relación, sino de alguna forma que esa persona, que sea tu pareja, esté ahí cuando tú necesites este apoyo, y también obviamente tú estar cuando esa persona necesite ese apoyo. O sea, no es como que debemos de compartir toda la vida, todo el día juntos y sin despegarnos. Es encontrarnos, ser cada quien independientes para encontrarnos por elección. Y aquí lo que te están diciendo es, bueno, si no estás disfrutando tu actividad en pareja, pues es mejor terminarlo y dejarlo hasta ahí. Y si no tienes pareja, lo que te dicen es, céntrate en lo que te haga feliz, pero también lo que te sume un plus, lo que te dé conocimiento, lo que te dé felicidad, lo que te dé aprendizaje, lo que te ayude a estar mejor. Sobre todo, estar con una energía más bonita, y sobre todo, que digas, esta situación, me encanta vivirla, me encanta experimentarla, me encanta aprender con esto. Hasta aquí el video, suerte de gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.